Desde el servicio de la habitación de los finales de Guadalajara, mucho ánimo a todos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo el silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré, hervido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y capas. Y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y capas. ¡Gracias! Gracias.